Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz miércoles para todos. Saludamos a todos aquellos que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos y los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes en el departamento de Arauca. Por fin, entregarán definitivamente la urbanización Laureles I en el municipio de Arauca. Procurador regional dice que se le hizo seguimiento a este contrato. Cinco líderes comunales han sido amenazados en el municipio de Arauca. Algunos cuentan con esquemas de seguridad. 60 minutos tendrán los conductores de vehículos que no tengan la documentación en el momento que sean requeridos por las autoridades de tránsito, dice Consejo de Estado. Manos criminales serían las causas de los incendios forestales en el área rural. 55 incendios han apagado el cuerpo de bomberos. Alcaldía de Arauca se la sigue jugando con la alimentación y el transporte escolar. Ahora invertirá en infraestructura de algunos colegios de la capital araucana. Y las autoridades venezolanas capturaron a un delincuente que se había fugado de la estación de policía del municipio de Arauca. El delincuente fue entregado en el puente internacional José Antonio Páez. En las últimas horas, las autoridades venezolanas fueron las que capturaron a uno de los delincuentes que se había fugado en el mes anterior de la estación de policía del municipio de Arauca. Según el comandante encargado del departamento de policía de Arauca, las autoridades venezolanas lo capturaron y lo entregaron a la Policía Nacional en el puente internacional José Antonio Páez. Me permito informar, el día de ayer, 12 de febrero, nos fue entregado el señor conocido como El Negro, por intermedio del cónsul de Venezuela en Colombia, un sujeto que había sido capturado en el vecino país. Ese sujeto había sido capturado el 12 de octubre del año pasado por el asesinato del señor Moisés Antonio Gutiérrez, comerciante del municipio de Arauca, quien se encontraba recluido en las instalaciones del comando de estación y en el mes de enero se había fugado. El alto oficial manifestó que el delincuente está sindicado de varios delitos cometidos en el departamento de Arauca. Este sujeto está sindicado por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir con fines de homicidio y fabricación, tráfico o porte o tenencias de arma de fuego. Según las autoridades de Arauca, los dos delincuentes que se habían fugado de la estación de policía de Arauca habían cruzado la frontera. Y el Ejército Nacional destruyó mediante carga controlada un artefacto explosivo que fue ubicado en la vía que comunica a Corocito Contame. El explosivo estaba camuflado en un saco de color blanco. El Ejército Nacional halló y destruyó un artefacto explosivo en una vía del departamento de Arauca. El artefacto explosivo había sido oculto en una bolsa de fibra blanca ubicada sobre el costado de la vía e instalado por la Comisión Martalena del ELN. La Fuerza de Tarea Quirón, mediante el desarrollo de operaciones y de reconocimiento, logró en las últimas horas hallar el artefacto explosivo que se encontraba sobre la vía que conduce al corregimiento de Corocito con el municipio de Tame. Una vez efectuando los protocolos de seguridad y con el objeto de preservar la integridad de los viajeros, el tránsito vehicular tuvo que ser interrumpido por los soldados del grupo de explosivos y devoluciones del Ejército Nacional. Para destruir de manera controlada el artefacto que estaba dentro de una bolsa de fibra de color blanco y que en su interior tenía tres kilogramos de explosivos, este tenía como objetivo atentar contra la vida de la comunidad que reside y transita por este lugar. Fue así como se procedió posteriormente a realizar otra verificación en el sector para establecer que no hubiese otros elementos bélicos que pudieran poner en riesgo a la población civil y a las propias tropas. Con acciones como estas, el Ejército Nacional traitera su compromiso de lucha contra estos delitos e invita a la comunidad a informar ante las autoridades competentes. Y la Contraloría General de la República emitió fallo de responsabilidad fiscal contra el exdirector y actual director del Hospital San Vicente de Arauca. Tendrá que regresar 307 millones de pesos. La Contraloría General de la República emitió en segunda instancia el fallo de responsabilidad fiscal y desvinculación de una aseguradora del proceso ordinario de responsabilidad fiscal fechado el 1 de febrero del año 2019. Según el fallo emitido por este ente de control, vincula a Luis Hernando Ballesteros Gutiérrez, en calidad del director del Hospital San Vicente de Arauca para la época, quien suscribió el contrato 050 del 2011. También vincula a Luis Alfonso Lázaro Suárez, en calidad de contratista, el quien Javier Caroprés Saavedra, quien fingía como asesor jurídico integrante del Comité de Compras del Hospital San Vicente, Raúl Fernando García Loyo, quien ejercía como subdirector administrativo integral del Comité de Compras o Adquisiciones de Bienes del Centro Asistencial. El auto también involucra a Lucila Mojica López, quien era la representante de los usuarios integrantes del Comité de Compras o Adquisiciones de Bienes del Hospital San Vicente, para la época, Carlos Alberto Moradías, en calidad del líder financiero integrante del Comité de Compras o Adquisición del Centro Asistencial. Otras de las personas afectadas por este fallo de responsabilidad fiscal es María Lilia Pinzón de Rivera, almacenista del Hospital San Vicente de Arauca, para la época, Eduard de Jesús Mercado, representante de los empleados del Comité de Compras o Adquisición de Bienes del Hospital, y Néstor Raúl Arcila Sepúlveda, en calidad de químico farmacéutico invitado del Comité de Compras o Adquisiciones de Bienes del Hospital San Vicente de Arauca. La Contraloría Delegada Intersectorial Nº 15, Unidad de Investigación Especial contra la Corrupción, también hay un tercero de civiles responsables a seguros generales suramericana. La responsabilidad fiscal por este contrato del Hospital San Vicente de Arauca es por 307 millones de pesos que deberán ser cancelados por los involucrados. Noticias La Lupa Araucana pudo conocer que uno de los más perjudicados actualmente es Raúl García Loyo, quien en este momento ejerce como director del Hospital San Vicente de Arauca y que al parecer, según los expertos en la materia, deberá renunciar a su cargo. Y vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. ¡Suscríbete al canal! Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía de la gente. Por la gente y para la gente. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Y entre otras informaciones, la Procuraduría Regional de Arauca confirmó la entrega de los apartamentos laureles 1 el próximo viernes. El procurador asegura que se le hizo seguimiento para la entrega. La Procuraduría Regional de Arauca confirmó que el próximo viernes la Administración Departamental y la Caja de Compensación Familiar Confiar entregarán definitivamente los apartamentos de laureles 1. Sí, ya creo que es tiempo de eso. El día viernes a partir de las 9 de la mañana se hará la entrega oficial de la entrega de los apartamentos. La Procuraduría Regional de Arauca, desde que tomó este caso, ha estado haciéndole seguimiento para que cumplan con la entrega. Nosotros ya veníamos trabajando, nosotros estamos haciendo, desde que retomé el caso, estamos haciendo mesas de trabajo cada 15, 20 días y se le estaba haciendo seguimiento precisamente para que las cosas fueran avanzando. Estaban un poco estancadas, pero gracias a la voluntad ya de las entidades comprometidas, se logró que avanzara de una manera más eficaz y en este momento inclusive en la notaría ya salió el reglamento de propiedad en espera de que ya empiecen a tramitarse las escrituras para que las personas ya tengan formalmente su apartamento. El jefe del Ministerio Público aseguró que los apartamentos cuentan con todos los servicios públicos. Sí, ya están con todos los servicios, les hizo un seguimiento, ya se hizo el derrier, de tierra, que se hace la energía y el agua también ya cuenta con todos los servicios. El viernes a partir de las 9 de la mañana, el gobernador de Arauca y la directora de Confiar entregarán a cada uno de los beneficiarios sus apartamentos. Y siguiendo con más información, en Arauca Capital existen 5 líderes comunales amenazados por grupos al margen de la ley. La Unidad Nacional de Protección ya les asignó esquemas de seguridad para los comunales amenazados. Los líderes comunales del municipio de Arauca siguen preocupados por las continuas amenazas que han recibido en la capital araucana. Al parecer 6 comunales han sido amenazados. La situación pues se ha mantenido, ¿no? Y siempre han sido reiterativas las amenazas, incluso de los que ya tienen esquema. Y eso preocupa porque miramos que cada día esto como que va en aumento y se hace difícil desempeñar nuestra labor. El reporte que tiene a sus juntas del municipio de Arauca es de 5 líderes comunales amenazados por grupos al margen de la ley. Dentro de los que conforman a la asociación hay cuatro personas, incluso ya se suma uno más, que es el presidente de las juntas comunas 5, que es don Orlando. Entonces preocupa porque imagínese usted si lo hacemos por vocación, ¿no? Y como pago recibimos todo esto, pues nos deja de no sentirnos inquietos por una molestia muy grande y una tristeza porque alguien tiene que hacerle. Nosotros nacimos para esto, para servirle a las comunidades. Según el líder comunal, las amenazas que han recibido los comunales son de grupos al margen de la ley. Dar nombres sería, pues, faltar un poco a la verdad porque usted sabe que si usted va y le pregunta a las autoridades, ni ellos saben responder, que son los entes que deben de investigar a fondo de dónde provienen. Pues se tienen sospecha, ¿no? Y usted sabe que aquí para nadie en secreto operan varios grupos armados, entonces, y la delincuencia que está disparada en nuestro municipio. Entonces, esos son los factores que están, pues, haciendo esas intimidaciones a los líderes. Para el comunal la seguridad no es completa. Los comunales solo, algunos han recibido esquemas de seguridad. Yo creo que ninguna seguridad es completa, eso lo venimos diciendo en varios escenarios. Para que a usted le protejan la vida es como complicado, ¿cierto? Pero sí se ha recibido, hay algunos compañeros que tienen esquemas, pero eso también perjudica nuestras acciones, nuestro trabajo. Entonces, hay cierta limitante, porque en el caso de que nosotros tengamos un esquema de seguridad, no quiere decir que estamos totalmente protegidos. Y también, como lo hemos dado, a estar en todos los sectores donde nos necesitan las comunidades, y eso impide bastante llevar, pues, dos o tres personas a sitios, pues, lejanos, donde sabemos que hay debilidad del Estado, que allí operan ciertos grupos, y molesta bastante e impide el trabajo comunitario. El presidente a sus juntas del municipio de Arauca manifestó que existen más amenazas, pero que hay líderes comunales que aún no han denunciado. Y una noticia para tener en cuenta toda la comunidad. Desde ahora en adelante, los conductores que no porten algún tipo de documento tendrán 60 minutos para buscarlos. Así lo determina el pronunciamiento del Consejo de Estado. El Consejo de Estado se ha pronunciado sobre las inmovilizaciones de vehículos por parte de la Policía de Tránsito en el país. El Consejo de Estado les da 60 minutos a los conductores para que busquen los documentos que no portan a la hora de conducir. El Consejo de Estado se ha pronunciado en torno a la inmovilización de los vehículos automotores por parte de la Autoridad Operativa de Tránsito. En atención a esta situación, sí, son 60 minutos, pero solamente para las faltas subsanables. Ahora bien, el hecho de que se imponga una orden de comparendo no tiene absolutamente nada que ver con la inmovilización. Esto en atención a que, si bien se elimina el término podrá, la norma establece portar los documentos al día. Luego, cada infracción representa un universo diferente. ¿Qué hay que entender? Por ejemplo, si usted no tiene el día, el SOAT, la inmovilización va, porque no es una falta subsanable en el mismo momento ni dentro de los siguientes 60 minutos. Me explico, a usted le inmovilizan el vehículo a las 4 de la tarde, usted va y compra el SOAT, pero el SOAT tiene vigencia a partir de las 0 horas del día siguiente. Luego, en ese entendido, hay que evitar confusiones, mal información al respecto. El director del Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca nombró algunas faltas sustanables a la hora de conducir. Algunas de las faltas sustanables, no tener el respectivo casco, bien sea debidamente abrochado o portándolo, es una falta subsanable. No tener o no portar en su momento la respectiva licencia de conducción, esto básicamente establece 60 minutos para que la persona vaya bien hasta su casa habitación, el lugar donde la tiene, y retorne hasta el lugar donde se presenta la situación y presentar a la autoridad competente, que de hecho es la autoridad operativa de tránsito, la respectiva licencia de conducción. Sin embargo, esto no lo exonera, no lo exime de la posibilidad de poder dirimir el conflicto en torno al tema de la infracción ante la autoridad administrativa, que para el caso es el inspector de tránsito. Según el funcionario de tránsito, con el pronunciamiento del Consejo de Estado se estaría presentando confusión. Hay que hacer claridad porque hay confusión, muchas veces las personas cuando van bajo efectos sin flujo del alcohol, la norma establece una inmovilización dependiendo del grado de 1, 6, 10 o 20 días hábiles y esta inmovilización debe mantenerse. La norma es clara al establecer que existen unos días específicos para la inmovilización relacionados con el tema de conducción bajo efectos sin flujo del alcohol, relacionados también con el tema del transporte informal. Cuando hay sobrecupo, cuando hay maniobras peligrosas, cuando hay contravía, pues básicamente la inmovilización va o va y es exigible en estos casos específicos, cuando se exaltan por ejemplo el semáforo en rojo también, que la inmovilización se mantenga tal y como señala la normatividad legal vigente y que para el caso, insisto, es la ley 769 del año 2002. En Arauca se presenta la gran cantidad de movilización por el mal estacionamiento de sus vehículos. En Arauca se presentan inmovilizaciones asociadas con el mal estacionamiento, luego la orden de comparendo se establece. Muchas veces las personas dejan en cualquier lugar abandonado su vehículo automotor y por eso se presenta la inmovilización. Luego el ciudadano bien puede solicitar, una vez efectúa este proceso de inmovilización, porque en el lugar de los hechos no aparece nadie, la audiencia pública ante la autoridad competente, que para el caso es el inspector de tránsito. Eso es lo que hay que entender, asumir y comprender. Luego, en ese entendido, no hay lugar a polémica alguna. La idea es que haya plena claridad y que evitemos la confusión, porque algunos han querido jactarse o proclamarse de dueños de la verdad absoluta y revelada. Y aquí está suficientemente claro lo que bien ha señalado la ley y lo que bien ha señalado el Consejo de Estado en torno al tema de las inmovilizaciones. Mientras que el Consejo de Estado da su concepto para las autoridades de tránsito sobre las inmovilizaciones de vehículos, las autoridades en otras regiones del país siguen inmovilizando estos vehículos sin darle el tiempo respectivo. Y vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Con tu teléfono celular puedes grabar cualquier tipo de denuncia en su barrio. o municipio del departamento de Arauca y enviarlo al correo la lupa araucana arroba gmail.com o al whatsapp 322-303-6950. Aquí te lo publicaremos. Noticiero La Lupa Araucana, el primer noticiero del departamento de Arauca. 8. 9. 9. 10. 10. 11. 12. 16. 16. 18. 19. 19. 21. 18. ¡Suscríbete al canal! Haga transacciones desde un computador seguro, sea prevenido en la web, navegue seguro y sea muy responsable, reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación, una Fiscalía de la Gente, por la gente y para la gente. En el municipio de Arauca se vienen presentando varios incendios forestales. Según el comandante bomberos de Arauca, algunos incendios son provocados por el ser humano. Se nos está presentando ese incendio forestal en el sector de que viene desde la finca del cubarro el señor Eduardo Rodríguez, viene arrasando todo eso, pues una cañada, hay ahí gramelote, hay platanico, hay aliconia y algunos potreros ya mejorados. Ya tenemos como unos siete dientes son, es que se nos dividió en varios, en varias partes. Controlamos una parte y nos aparece en otra. Entonces, no sé si es que estamos apagando y vienen atrás manos criminales metiéndole candela a estos sectores. Para el socorrista, la mayoría de los incendios forestales que se han presentado existen manos criminales. Claro que sí, en todos los que nos están presentando. No es que vayamos a decir, no, que es que el recalentamiento se nos está presentando y por eso se están presentando los incendios forestales. Eso es mentira. Donde nos presenten mil, escasitamente uno se nos está presentando ahorita por eso y ahorita en este momento ninguno. Hemos atendido incendios, figúrense ustedes, desde la vereda del Salto de Lipa hasta acá, lo que es el río Arauca. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirle yo a la gente? Que tomemos conciencia, porque es que unos mejoran por el beneficio y estamos purificando a los demás. El comandante de cuerpos de bomberos de Arauca dio algunas recomendaciones sobre las quemas que se están presentando en el área rural. Los ganaderos no están quemando. Sálganse ustedes de la cabeza de la mente que son los ganaderos. No, son personas ajenas que no tienen que perder y le están haciendo mucho daño a veces a estas personas que tienen sus animales allí en estos pastizales. ¿Qué pasa? Son personas que a veces en busca de casa o no les importa que se perjudiquen las demás personas y están haciendo estas quemas. El cuerpo de bomberos durante el mes de enero atendieron 55 incendios forestales. En enero atendimos 16 incendios forestales rurales y el resto acá para completar 55 incendios forestales en el mes de enero. Llevamos ya como unos 25 ahorita en febrero, pero se me escapan sinceramente las veces que hemos ido a la zona rural en febrero. Pero en enero sí fuimos a la vereda Feliciano, a la vereda Bogotá, a la vereda Caracol y lo que es de Monserrate, Pénjamo, Matevenao y Costahermosa. Todos esos sectores los hemos atendido. También le hizo un llamado a la comunidad para que denuncien a los pirómanos que estarían causando estos incendios forestales en el área rural. Y la Administración Municipal de Arauca garantiza la alimentación y el transporte escolar para los estudiantes del municipio de Arauca. También se harán inversiones en infraestructura en algunos colegios. Desde que inició el calendario escolar, la Administración Municipal viene cumpliendo con el programa de alimentación escolar en el municipio capital. Para el 2019 ya tenemos en ejecución el proyecto de alimentación escolar, el cual va a atender todas las sedes urbanas de nuestro municipio. La ejecución empezó aproximadamente hace ocho días, entonces ya estamos en completa normalidad atendiendo todos los beneficiarios del programa de alimentación escolar. Tiene una proyección de 145 días calendario escolar, esto quiere decir que la alimentación en el municipio va a estar cubierta completamente durante la vigencia para este año 2019. Según la Secretaría de Educación Municipal, más de cuatro mil estudiantes son los que se benefician con este programa. Aproximadamente son ocho mil cuatrocientos estudiantes en alimentación escolar. La Administración Municipal suministrará la alimentación escolar a todas las sedes de la capital araucana. Tenemos todas las sedes, sí, tenemos todas las sedes de Santa Teresita, Caldas, Simón Bolívar, de la normal, excepto Flor de Millano, que Flor de Millano pues es una sede que está en jornada única y la atiende la gobernación, pero atendemos Gustavo Villa. Todas las sedes de la zona urbana del municipio están siendo atendidas con alimentación escolar. También se adjudicó el contrato del transporte escolar para los estudiantes del municipio de Arauca. Bueno, el transporte escolar ha sido adjudicado también esta semana. Veníamos con unos días del contrato anterior que nos permitió pues surtir toda la parte contractual y ya tenemos firmado el contrato también para el 2019, igualmente 145 días calendarios que nos permiten que nuestros estudiantes tengan cubierto el transporte escolar durante todo el año. El alcalde de Arauca hará gran inversión en infraestructura de algunas instituciones educativas de la capital araucana. Tenemos en este momento un proceso adjudicado y otro que está próximo a adjudicar, en el cual se van a atender varias sedes del municipio. Entre ellas está la sede del Santander Bachillerato, que se le va a hacer una inversión pues bastante grande para mejorar toda la infraestructura del Colegio Santander Bachillerato. Tenemos el Divino Niño, tenemos la sede de Fundadores, Caldas, Gabriela Mistral, Libertadores. De la zona rural tenemos el Internado San Cayetano, que queda en la vereda Bogotá. Allí vamos a hacer un cerramiento a la escuela. Tenemos la sede de Nubes A, que se va a construir también cerramiento y unas aulas que ellos nos pidieron en cuanto a las necesidades de esta escuela. Tenemos también la sede de Feliciano, en la zona rural, que también se le van a hacer unas mejoras en cuanto a baterías sanitarias, unos pozos sépticos que están allí pues representando cierto riesgo para nuestra comunidad estudiantil. Entonces, pues ya con el favor de Dios, más o menos en unos 15, 20 días estamos arrancando con estos dos contratos que van a permitir mejorar pues los ambientes académicos de nuestros estudiantes, tanto en la zona urbana como en la zona rural. Con estas inversiones en educación cerrará la Administración Municipal de Benjamín Socadagüí. Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Blu Paraucana. Agradecemos su permanencia a través de nuestras redes sociales y los invitamos a que se conecten con nosotros mañana a partir de las 6 y 30 pm. ¡Feliz noche para todos! ¡Feliciano! 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 Gracias.